¿Te puede ser? Sí, tenemos una entrevista, esto es un lujo. Otro lujo que nos damos acá en Pasión River. A ver. Segundo goleador de la historia de River Plate. Ah, no, pará. Segundo goleador de los clásicos Contra Boca. Ajá. Exjugador Real Madrid, del Real Madrid. Pará. Gran crack del fútbol argentino, con 77, 78 años de edad. Creo que tiene 7-7, creo. Está hecho un pendejo porque lo vimos el otro día, damos fe, y para mí no llega a 70. ¿De quién estoy hablando, Pablo Sandoval? Mirá, yo te digo la verdad, si vos me decís el segundo máximo goleador, el primero es la bruna, y el segundo es... Oscar Pirino, más buenas noches, un lujo en Pasión River. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Es un placer saludar con todos ustedes. Un abrazo para todos ahí, todos los compañeros. Gracias, Pirino. Primero, feliz cumpleaños. ¿Cómo pasaste tu cumpleaños? Muy amable, el domingo cumplí 77. ¿Qué era? Tenía razón, 77 tenía. Vi que te saludaron en la página también oficial de River, tuviste un montón de saludos de los hinchas, te felicito, sos querido, Pirino en River. Muy gentil, muy amable, una cosa de loco, así que estaba lleno de orgullo, de insatisfacción, que se acuerde la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo no te vamos a hacer lado a vos que sos buena persona? Le diste un montón de River Play, sos el segundo máximo goleador de River. Al contrario, nosotros tenemos que estar agradecidos con vos de por vida. Mi viejo me inculcó Oscar Pirino más, así que... Hice lo que tenía que hacer, obviamente, porque al ponerme la camiseta de River, fue algo para mí, algo lindo, fundamental, y bueno, y la defendí con todos mis honores, con todo mi fútbol que tenía por dentro, y creo que lo hice bien, y bueno, por eso hice tantos goles con esta camiseta, ¿no es cierto? Y bueno, me siento muy honrado de haber vestido esta camiseta, ¿no? Ni hablar. Sabemos, sacándote un poquito de lo futbolístico, nosotros sí sabemos que estás vinculado con River, con River Federal, pero la gente no lo sabe, nos gustaría saber a ver qué nos cuentes qué estás haciendo ahí en River Federal, que le cuentes a la gente, ¿no? Sí, estoy trabajando con River Federal, con el Beto Alonso, y bueno, con Ariel Rabona, que es el presidente de Federal, así que estoy bien, estoy bien, estoy bien, gracias a Dios, estamos trabajando con el Beto, el otro día estuvimos en Mandalena, creo que la semana que viene vamos a estar en Trenquelauken, así que sí, gracias a Dios, a los 77 años estoy trabajando, y eso para mí es importante porque Jorge Brito y Matías Patañán y toda la comitiva se han portado muy bien conmigo y yo tengo un gran aprecio por ellos también, obviamente, ¿no? Y también tenés a tu hijo. Obviamente, obviamente, sí, es director de la escuelita de fútbol, y bueno, lo quieren mucho porque, bueno, es un gran laburador, un gran trabajador en el sentido de la escuelita de fútbol, y bueno, yo creo que se lo merece porque es un gran laburador, obviamente, ¿no? Acá salió de tal palo tal astilla, como dice el verso, ¿no? Como que salió vos, laburador y emprendedor y demás. Bueno, y contanos un poquito cómo estás viendo a River ahora, de tu opinión como exfutbolista, ¿cómo lo ves de cara al futuro? Ni hablar de, bueno, de lo de Boca el sábado, que me imagino que querés que pierda, pero bueno, ¿cómo lo ves a River en este momento? Mirá, yo creo que River es un gran equipo, sin ninguna duda, yo creo que es uno de los mejores equipos que hay acá en la Argentina, yo creo que tiene buenos jugadores, yo creo que hay cuatro jugadores que no tienen que dejar de jugar nunca en River. A ver, ¿cuál es? Uno es Parco, el otro es el Negrito de la Cruz, el otro es Enzo Pérez y Nacho Fernández, esos cuatro jugadores tienen que jugar siempre, 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 porque le dan otra fisionomía de fútbol diferente, diferente a otros equipos. Yo creo que esos cuatro jugadores son fundamentales en un equipo como River, obviamente, ¿no? Aparte, está Armani, que es un fenómeno también, que le tenemos que arrodillar y pedirle perdón por todo lo que hizo con River. Y bueno, yo creo que está jugando como tiene que jugar River, los días ganó un partido impresionante en La Plata, y bueno, ahora juega con Huracán el viernes. Y bueno, me gusta, me gusta como está jugando River, ¿no? Y bueno, y Boca juega el sábado con Pluminense. A ver, yo no tengo absolutamente que decir absolutamente nada de Boca. Yo lo único que les pido es que tengan suerte, nada más. Yo no quiero que pierdan ni nada, porque es el único equipo de todo el campeonato, el único equipo que está en las Libertadores. Entonces uno no les sea malo, ojalá que ganen, ojalá que ganen. Yo no les deseo mal a nadie, obviamente, ¿no? Pinino, mirá, acá estoy leyendo... Y lo digo bien en serio. No, no, como argentino. Lo estoy cargando, no, de ninguna manera. Yo creo que se lo merece, ¿no? Porque, bueno, llegó ahí por algo, me imagino, ¿no? Pinino, mirá, acá estoy leyendo comentarios de la gente, porque mientras vos hablás hay gente que te ama. Acá Gaby Figueras dice, saludo al Pinino y feliz cumple. Testino, un jugador que jugó en Huracán, dice, grande Pipino, genio, Marconi, saludos para gran Pinino más. Acá González Torres nos dice, saludos Pipino, hacen falta jugadores como vos, campeón, y que juegue por amor. Grande Pinino, tengo 35 años, no te vi jugar, pero mi viejo te vio, es hincha de boca, pero siempre le gustó verlos a ustedes jugar con mucho respeto. Claro, 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 claro. No importa los hinchas, te aman como jugar de fútbol. Y Pinino, te hago una pregunta, porque esto lo hablé fuera del aire con vos. Vos jugaste también en la selección argentina. Contame la anécdota que tuviste con Edson Pelé. ¿El negro Pelé? Claro, sí. El negro Pelé fue lo máximo para mí. Un jugador, pero increíble. Aparte, el día que le ganamos en el Beira Río, que ganamos 2 a 1, hice un gol yo y el otro con Igliaro, jugaba en Chacarita, le pedí la camiseta a Enzo, don Acemento Pelé. Le digo, maestro, ¿me puede dar la camiseta cuando termina? Oh, tranquilo, maestro, tranquilo, me dice él. Termina el partido y yo no voy a temerla. Él viene y me la da a mí. Y me lleva al vestuario, me lleva al vestuario y me la hace firmar por todos los jugadores. Algo extraordinario. El negro Pelé fue lo máximo. Humilde, humilde. Lo máximo. Lo máximo. Fue lo máximo. El negro Pelé fue algo extraordinario como persona. Y lamentablemente se nos fue el negrito, pobrecito. Sí. Y tengo una pregunta, Pinino, porque bueno, jugaste con Pelé, pero también tuviste el honor de jugar en el Real Madrid, que el presidente era Santiago Bernabéu. ¡Qué honor, Dios mío! Obviamente. Y bueno, eso es lindo porque me vino a comprar el presidente a mí, don Santiago Bernabéu, estuvo en el vestuario de River, y me vino a comprar. Yo no lo podía creer. ¿Viste cuando te tiran un balde de agua fría cuando estás desnudo, que te vas a bañar? Bueno, yo temblé, te juro que yo temblé. Don Rafael Aragón Cabrera me dice, mira, el señor es el presidente del Real Madrid, don Santiago Bernabéu. Yo no lo podía creer, te soy sincero. Pero fue un momento muy lindo, muy lindo. ¿Cómo ves de cara al futuro River? ¿Lo ves como un candidato para campeón? Y si sigue así, seguro, obviamente. Ya está para campeón River. Ya sacó cuatro puntos y bueno, yo creo que es el mejor del campeonato de la Liga. Creo que se lo merece porque los jugadores hacen todo lo posible para que River salga, que le salgan las cosas bien. Y bueno, y esté donde esté, obviamente. O sea que vamos para el primer campeonato. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Y Pinino, tema Martín de Michelis, porque estamos charlando con la gente, hay gente que lo banca demasiado, y otra gente como que dice que lee mal los segundos tiempos. ¿Cómo lo ves a Martín de Michelis, Pinino, como jugador y analizando River hoy? ¿Te están cantando, Pinino? ¿Te están cantando, eh? Sí, no, yo cumplí años y me lo busqué a hacer en Pinino. Qué gran, los goles de Pinino que ya van a venir. Directos esto. Qué gran. Te aman, Pinino. Te aman, Pinino. Qué contento, se van a la concha a su madre. Esto es vivo, vivo. Me encanta, estás festejándole con planos de Pinino. Te están cagando de risa, boludo. ¿Qué estás en los quinchos de River, Pinino? Sí, jovencita que tengo. ¿Estás por ahí, Pinino? Se divirtuó. Pinino, Pinino para Pasión River, Pinino. ¿Estás por ahí? Yo no fui a Penino. Aquí. Pinino. A ver, Pinino. Se nos está yendo, Pinino. Bueno, Pinino está festejando el cumpleaños. Con la familia, con los amigos. ¿Dónde estás, Pinino? Pará en el quincho de River. Bueno, Pinino, ¿nos escuchás? No. Bueno, Pinino, te agradecemos mucho por haber estado en Pasión River. A ver, ahí está. Ya cortó, ya cortó. Corto. No, está Pinino, ¿me escuchás? No. Listo. Bueno, gracias, Pinino. Increíble. Esto es el vivo. Esto es el vivo. No es crudo, no es nada. Entregamos el contexto. Pinino está festejando su cumpleaños, que cumplió el domingo, seguramente en River. Así que una fiesta total. Y bueno, le estaban cantando. ¡Ole, ole, ole! ¡Ola! ¡Ole, ole, pin! ¡Ola! Bueno, la gente... Bueno, la gente... Gracias.